hola chicos bienvenidos a este vídeo donde se va a decir la dinámica para poder entrar al grupo vip y aquí estamos viendo este es mi portafolio principal el portafolio de interactive brokers ustedes saben que tengo portafolios en tastyworks interactive broker y de hecho no tiene mucho tiempo algunos meses que estoy trabajando también con la plataforma de tinker swing de td ameritrade que ya sabemos que a finales de este 2023 ya todos los clientes deberían de estar en charles oa porque charles swap el banco norteamericano compró toda la división que tiene que ver con el exchange con tinker swing y hasta los clientes como yo para para pasar a ser parte de charles swap y td ameritrade me parece todavía no está muy claro habrá que ver qué hacen en el futuro pero que terminaría desapareciendo por esta adquisición pero charles es fantástico es maravilloso y de hecho me parece que va a ser una mejora que nos beneficiará todo como alguna vez ya se comentó bueno estamos aquí en el portafolio tenemos unos beneficios de 6k el día de hoy casi 7 el día de ayer estuvimos en unos muy buenos beneficios que ya les compartiré hay una screenshot en mis redes sociales bien entonces bueno vamos a platicar de la dinámica para entrar al grupo vip aquí mientras vemos el gráfico de autodesk y es muy simple en la parte y en la descripción de los vídeos siempre va a haber un instagram ok en ese instagram usted es libre de mandarme una solicitud con su mensaje ok siempre escriba ahí su mensaje y siempre me va a poder contactar por privado si usted lo desea hacer en la parte de abajo en el instagram siempre va a estar ese enlace en todos los vídeos o por lo menos siempre procuro que se encuentre ahí usted me va a mandar un mensaje en este caso me va a escribir su usuario de telegram me va a escribir su usuario con el cual me sigue aquí en esta plataforma de youtube y aparte estaría bueno nada más pues para saber que me diga de qué países no estaría padre ya sea que sea de méxico de españa o bielorrusia no sabrá dios hay de dónde pero pues nada más prácticamente esa es toda la información también me gustaría saber desde hace cuánto tiempo me sigue la verdad es que eso tú también es un tema únicamente estadístico no no hace ninguna diferencia hay gente que ya me sigue porque el perfil es privado hay gente que ya me sigue en instagram y pues claramente esa gente tiene digamos un poco de preferencia porque pues ya me sigue desde hace tiempo y está al pendiente y todo ese tema bien inclusive quizás algunos yo mismo les mande mensaje sobre este tema pero pues claramente lo ideal es que estén al pendiente de los vídeos como en este que se mencionó y que usted puede ingresar al grupo vip el grupo vip de momento porque esto todavía no lo termino de decir ustedes van a poder entrar al grupo vip durante dos meses de momento dos meses al final puede ser que lo termine cambiando y sea más bien pero de momento usted disfrute sus dos meses hay otro tema con el grupo y es usted me puede seguir en instagram o no no me importa y no es un requisito lo que sí es requisito es el mensaje con esa información que le acabo de mencionar realmente a mí no me interesan los seguidores como tal me interesa hacer dinero y espero que usted le interese hacer dinero y hablando del tema del dinero es dentro del grupo únicamente puedo hablar yo y lo único que se comparten son entradas para no hacer un spam dentro del grupo lo único que se comparten son entradas le estoy pidiendo su usuario de telegram porque yo le voy a mandar un mensaje para que si usted quiere hablar de lo que sea o incluso de lo que sea tiene alguna duda alguna pregunta algún cuestionamiento a cualquier hora del día usted me puede dejar el mensaje y yo le contestaré cuando no esté trabajando en los mercados bien esto lo hago porque ya tuve un problema anteriormente con unos usuarios que se empezaron a comunicar más bien uno se comenzó a comunicar con otros usuarios y se estaba haciendo promoción no hay de un tema bien entonces justamente usted entienda que si tiene alguna duda puede dejar un comentario en los vídeos si usted tiene alguna duda me puede mandar un mensaje en instagram si usted tiene alguna duda y ya pertenece al grupo vip y me puede mandar un mensaje por telegram directamente de cualquier duda que tenga bien si otro usuario le comienza a mandar mensajes que justamente ese es el tema que más me preocupa usted simplemente me dice mira aquí está un screenshot este usuario me está mandando mensajes haciéndose promoción invitándome a invertir aquí o acá o me está pidiendo datos personales o lo que sea usted me manda el screenshot yo saco del grupo vip a ese usuario queda bloqueado por completo incluso se avisará en el grupo que un usuario ha sido bloqueado por este tema y usted por haberme avisado seguramente se termine llevando la membresía vip gratis durante todo el año vale esto es lo que a mí más me interesa es ese tema de que usted esté seguro de que usted le interese hacer dinero nada más de que usted entre al grupo cuando le llegue la notificación de la entrada usted la vea la meta haga dinero y se acabó y si tiene cualquier duda viene conmigo y me lo dice ya sea que me mande un mensaje en instagram o procuraré tenerlos a todos en telegram para que me manden un mensaje en privado a mí en telegram y cualquier duda cualquier comentario lo que sea yo se los estaré respondiendo cuando tenga tenga tiempo pero usted me puede mandar el mensaje a la hora que más le convenga bien básicamente esa es la dinámica así es como la vamos a manejar esto tiene un tiempo de vigencia es a partir de que se suba este vídeo hoy es a ver déjeme ver la fecha hoy es día 21 de julio esta promoción este tema de pertenecer al grupo gratuito únicamente mandándome un mensaje a mi instagram que aparece en la descripción vence el día de hoy a las 12 de la noche ok hora chicago o más bien vamos a dejarlo más simple hora nueva york todos revisen hora nueva york a las 12 de la noche con cuando den las 12 ya no se va a aceptar a nadie entonces esta promoción tiene un tiempo de vigencia de hoy básicamente así que nada más tienen que dar clic abajo mandarme un mensaje con los datos que les pedí y listo ya estarían perteneciendo al grupo vip por lo menos durante dos meses totalmente gratis y como les digo dependiendo cómo vayamos trabajando como estemos en el grupo pues igual nos vamos hasta el año completito totalmente gratis bien entonces nada chicos sigan la dinámica ingresen al grupo vip si es que quieren hacer billetito y si no pues bueno no estarán desde afuera viendo que eso es lo terrible mejor entren y comencemos a hacer billetitos todos juntos entonces nada gente un saludo